Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por el Johan Cruyff Institute en el que trataremos sobre la activación del patrocinio en el mundo del pádel. Me llamo Gemma y os acompañaré como moderadora en la sesión de hoy. Es un placer contar de nuevo con una audiencia de lo más internacional, con oyentes hoy conectados desde 14 países diferentes. Bienvenidos a todos. En esta ocasión nos acompaña Teddy Puch, CEO de la agencia One Sixteen Sports, con más de 13 años de experiencia en el sector del marketing deportivo, la gestión y la activación del patrocinio en el pádel profesional. Hablaremos de la estrategia de desarrollo de un deporte, el pádel, que se ha convertido en el segundo deporte más practicado en España y en uno de los deportes con mayor crecimiento de practicantes en toda Europa. Eso le convierte en un gran atractivo como estrategia de patrocinio para las marcas, tanto a nivel profesional como amateur, y en una de las disciplinas que mejor ha entendido la importancia de la activación para ganar adeptos. Os invito, como siempre, a participar del debate. Durante la presentación podéis mandar vuestras preguntas a Teddy escribiendo en la pestaña de preguntas situada en la parte superior derecha de la pantalla. Si tenéis algún problema técnico, os ayudaremos desde el chat también en la parte superior derecha. Y ya sin más dilación, os dejo con Teddy. Buenas tardes, Teddy. Buenas tardes, Gemma. Bueno, cuando quieras, ¿qué escuchamos? Bueno, en primer lugar, sobre todo agradecerte a ti, agradecer al Johan Cruyff Institute que me dé la oportunidad, que nos dé la oportunidad a One 16, al mundo del pádel a poder participar de esta charla, de poder acercar un poquito más a toda la gente, a todos los amantes del deporte en general, del pádel en particular, y a la gente que os sigue a vosotros, pues que tengamos este pequeño espacio con vosotros para poder analizar, para poder explicar un poco más y acercar un poco más el deporte del pádel, la industria en general y todo lo que se refiere al mundo del deporte y al mundo del patrocinio dentro de este pequeño, gran deporte como es el pádel. Sin más dilación también, después de agradeceros a vosotros, dar la bienvenida a todos los participantes a este webinar, para mí es un orgullo poder estar aquí. Lo principal, antes de ponernos en materia, hablar del pádel, hablar de las marcas y del patrocinio, esperar de que todos estéis bien, de que estéis pasando de la mejor manera este confinamiento obligado, que estéis bien de salud, tanto vosotros como la gente próxima, familia y amigos, y esperemos que cuanto antes, pues, podamos salir de este momento trágico y diferente que nos toca vivir y podamos volver a disfrutar de la normalidad de la vida y, sobre todo, de la normalidad y del deporte. Empezamos nosotros, vamos a hablar de pádel, vamos a hablar del pádel y del patrocinio y sobre la activación del pádel en el mundo del patrocinio. Me presento yo, soy Teipuch. Antes de entrar en materia de lo que se refiere al mundo del deporte y al mundo de lo que nos dedicamos, soy papá de dos peques, más que nada para la gente que esté conectada y esté viviendo este confinamiento con un niño de 4 años y una niña de 2 años. Encantado de estar con ellos, difícil trabajar estando en casa. Soy un apasionado del deporte, llevo practicando pádel desde hace más de 20 años y he tenido la gran suerte de poder convertir mi hobby en mi trabajo y poder desarrollarlo durante hace más de 13 años. Soy uno de los socios fundadores de esta compañía, de One 16, donde soy una pieza más en lo que es la agencia One 16 y soy una de las personas que hacemos que este deporte poco a poco vaya creciendo y se convierta donde queremos que sea uno de los deportes más atractivos a nivel mundial. ¿Quién somos nosotros? One 16 es una agencia de marketing deportivo especializada en el pádel. Tenemos la experiencia de hace más de 13 años. Fundamos la empresa en 2007. Lo que pasa es que hace 3 años, con la entrada de una de las personas que veis aquí en la foto, somos 3 socios, somos Marcas de Vila, Fernando Velas Teguin y yo. Pues hace 3 años entró en la compañía a nivel accionarial Fernando Velas Teguin y decidimos cambiar lo que era el nombre de la compañía y ponerle One 16 un poco en honor de los 16 años como número 1 que Fernando Velas Teguin pudo alcanzar en el 2018. El único deportista, lo hablaremos, en conseguir este gran hito que es ser 16 años seguidos número 1 del deporte. Dentro del mundo de One 16 somos una agencia pequeña, no somos mucha gente, somos 8 personas, hemos ido creciendo poco a poco, somos pioneros en lo que al mundo del pádel se refiere, sobre todo en lo que es la gestión global de patrocinio y el de activación de esta, que lo veremos en esta presentación. Empezamos a trabajar a nivel nacional y poco a poco con el desarrollo del pádel hemos podido empezar a desarrollar nuestra actividad también pasando las fronteras de España y en otros países muy importantes como vemos también que se está desarrollando el deporte. Y nuestros ejes principales, nuestras líneas de negocio principal son el patrocinio, los eventos y la representación. Hemos preparado un pequeño vídeo para que veáis un poco, os presente un poco quién somos los que estamos trabajando a día de hoy en One 16. ¡Gracias! 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 Aquí os he presentado un poco al equipo de One 16. Como os comentaba, somos una agencia pequeña, muy activa. Yo creo que uno de los principales virtudes que tenemos es que todos somos apasionados de lo que hacemos y nos encanta poder disfrutar el día a día del deporte y del mundo del marketing deportivo englobado en el mundo del pádel. Somos, como os comentaba, 3 socios, Fernando Velasteguin, Marc y yo. Tenemos un project manager que se llama Jorge, que es la persona responsable de liderar todo el día a día de los proyectos globales que desarrollamos. Dos product managers que son Gaby y Alba, una lleva una cuenta que es Adeslas y la otra Cupra, digamos, a nivel más global y dos personas que llevan la parte que es Maxi y Uriol que llevan la parte del circuito amateur que tenemos con Adeslas. Aquí, digamos, que todos desempeñamos una función ejecutiva día a día, menos el señor Fernando Velasteguin, que él aún está en activo, está intentando volver a alcanzar ese número uno, pero digamos que sí lo tenemos, tenemos la suerte de poder disfrutarlo día a día en las partes más estratégicas de la compañía y en su opinión en cada uno de los proyectos en los cuales, pues, tenemos la suerte de desarrollar. Como os comentábamos, como os comentaba hace un rato, nosotros desarrollamos 3 líneas principales de negocio. Una es todo lo que es la gestión y activación del mundo del patrocinio, otra es la organización de eventos y otra es la representación de jugadores. Dentro del background que nosotros tenemos a día de hoy, uno de los pilares o proyectos principales que estamos desarrollando son que tenemos la gran suerte de poder trabajar con 3 marcas muy grandes en el mundo del pádel. Hemos llevado a cabo todo lo que es el dibujo y el diseño estratégico global de lo que es la activación y la presencia en el mundo del pádel de 3 marcas, como son Adeslas, Cupra y Wilson. Con Adeslas hace 7 años que trabajamos, juntamente con su director general, Carlos Hernández, pudimos hace 7 años empezar a dibujar una estrategia a medio-largo plazo, donde Adeslas creemos que se ha convertido en una de las marcas y patrocinadores principales en el mundo del pádel. Este último año y medio tuvimos la suerte también de empezar, como os comentaba, a ampliar nuestra área geográfica. Pudimos empezar a trabajar con Cupra, con un proyecto mucho más internacional, abarcando mercados como México, Suecia, Italia, Francia y demás países donde era muy interesante para la compañía empezar a desarrollar acciones de desarrollo en el mundo del pádel. Y este año hemos tenido también la oportunidad de entrar como agencia de marketing global y de activación de una marca tan importante en el mundo de la industria de la raqueta como es Wilson. Aparte, hace año y medio pudimos firmar un acuerdo con Luigi Carraro, el presidente de la Federación Internacional, llegando a un acuerdo para ser partners en lo que es, para nosotros, muy importante. Y una de las cosas que Vela siempre tiene en la punta de la lengua, siempre que habla del mundo del pádel, que es el desarrollo internacional y cómo poder ayudar desde One Sixteen a que este deporte crezca y cada vez tengamos más gente que lo pueda disfrutar. Y como último pilar, para nosotros no más importante, sino seguramente el más importante de todos, tenemos la gran suerte de trabajar con iconos de este deporte, con jugadores de los mejores del mundo, no solo Fernando Velastín, que lo ha nombrado varias veces, sino como Pablo Lima, Alejandro Salazar, Ari Sánchez, que creo que está por aquí escuchando también esta charla, Alejandro Galán, Marta Marrero, pues tenemos la gran suerte de poder representar a algunos de ellos y poder trabajar conjuntamente toda la estrategia de marca y de patrocinio personal de ellos. Vamos a empezar, antes de hablar de lo que es el mundo del patrocinio y el mundo de la activación en el pádel, me gustaría también hacer un breve resumen de cómo empezó este deporte. Mucha gente lo conoce ahora porque se ha convertido aquí en España en uno de los deportes más importantes y más practicados, con más de 6 millones de jugadores a día de hoy, pero este deporte tiene 50 años de vida. Nosotros tuvimos la suerte en México este año de conocer a la mujer de este señor, Enrique Corcuera, que fue el inventor de este deporte. Este señor inventó este deporte, dicho por él en varias entrevistas, porque tenía un espacio en su casa de 200 metros cuadrados, que es lo que mide una pista de pádel. Él era aficionado a un deporte que en Estados Unidos se jugaba mucho, que era el pádel tenis o el tenis pádel. Pádel no por el deporte que nosotros conocemos actualmente, sino por el tipo de raqueta en el que se jugaba. Y era un deporte que se sigue jugando en Estados Unidos y que nos sorprende porque juega muchísima gente, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos. Es un deporte muy parecido al pádel, pero sin paredes. La gente juega con raquetas que son de pádel, pero no tiene paredes. En esa época, que fue en 1969, Enrique Corcuera fue el inventor del pádel, juntamente con su mujer, Viviana, que tuvimos la suerte de conocer en México este año, donde World Padel Tour le hizo un reconocimiento y le entregó un premio a los 50 años de la vida del pádel. Y fueron los que realmente inventaron y desarrollaron la principal normativa de este deporte. Llega a España en 1974, se convierte en un deporte muy elitista, muy nicho, muy orientado a la Costa del Sol, en Marbella y en Madrid, en club de golf, pero realmente no tiene, digamos, la promoción que tiene a día de hoy ni el éxito que consiguió años más tarde. De allí se fue a Argentina, que es donde realmente el deporte se desarrolla y donde el deporte se convierte en uno de los deportes más practicados. Pero si viéramos un poco la evolución, en el año 82 solo tenían 12 pistas, pero con 9 años por delante, pues realmente se convirtió en el deporte más practicado después del fútbol. Eso hace que si muchos sois amantes a día de hoy del deporte a nivel profesional, veáis que en los últimos años han reinado deportistas y jugadores de pádel argentinos en el ranking profesional, tanto Padel Pro Tour como World Padel Tour actualmente. Este año ha sido el primero donde realmente Juan Lebrón y Paquito Navarro han alcanzado por primera vez en la historia de este deporte un número uno sin que fuera argentino. Así que han tenido que pasar 50 años para que un jugador de pádel no argentino se convirtiera en número uno. Y eso es debido sobre todo al desarrollo que tuvo en ese país desde los años 90, más o menos hasta los años 2000, entre el año 2000, 2003, 2004, que es cuando vino para aquí, para España se convirtió, empezó a desarrollarse como el deporte que es ahora mismo. Aquí hemos querido poner un vídeo para que veáis si muchos sois seguidores y veis y sois amantes del pádel y sois seguidores del circuito profesional, cómo era el pádel en el año 93, cómo se jugaba lo que en ese momento fue el partido de la historia, donde jugaron cuatro números unos de la historia, Roby Gattiger, La Saigues, Marriacain y Alejandro Sanz. Para que veáis un poco, bueno, os dejo en el vídeo y luego lo comentamos. Va a comenzar el partido, todo listo, y va a sacar el doctor Javier McRain como lo presentaron hace unos minutos. Juego. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hasta aquí más que nada para que veáis un poco lo que era el Fadel en ese momento, cómo los mejores del mundo jugaban a un deporte que parece muy diferente al que podemos ver a día de hoy en Gol Televisión o en los canales de YouTube de World Padel Tour. Eran los cuatro mejores, realmente tenía un impacto brutal en lo que era Argentina. Y la normativa era diferente para los que a día de hoy, como repito, sois amantes de este deporte y lo veis. En ese momento, por ejemplo, no sé si lo habéis fijado en este punto, el que sacaba no podía subir a la red. Solamente podía subir... Perdón, que he hecho no sé qué he tocado. Solo podía subir el que restaba. Con lo cual han cambiado la normativa, era el Padel Vintage. Yo os invito a que, ahora mismo que estamos confinados y tenemos más tiempo en casa, os paseéis por YouTube y veáis el Padel Romántico o el Padel Vintage que nosotros hablamos, pues realmente es espectacular ver jugar a esta gente. Como hablábamos en 2000, esto fue en Argentina en los años 90, y realmente el punto de inflexión donde el deporte empieza a crecer de manera exponencial es a partir del 2008. Factores que nosotros analizamos, hay principalmente dos. Uno de ellos es la crisis inmobiliaria. A raíz de esa crisis inmobiliaria, el Padel, digamos, que más allá de jugarse en clubs de tenis, en clubs de golf, empieza a ver los propietarios de naves industriales que a raíz de esa crisis inmobiliaria ven que sus naves industriales han quedado desaprovechadas, que no hay empresas, que las empresas cierran, ven una oportunidad en montar pistas de Padel indoor. Y realmente el éxito, uno de los puntos diferenciales en el crecimiento del deporte fue ese, donde realmente el deporte abre su abanico y no es solo orientado a toda la clase media-alta o muy alta que podía ser socias de clubs de tenis, clubs de golf, sino que realmente está al alcance de cualquiera poder jugar al Padel. Para nosotros ese fue uno de los factores y otro fue también que en ese momento el presidente de España, que era José María Aznar, era una persona muy vinculada al Padel, le gustaba mucho el deporte y realmente, pues, a través de los medios de comunicación le dio mucha promoción a un deporte que hasta ese momento era bastante desconocido. Hasta ya la 2020 el deporte ha ido creciendo, tenemos algunos datos aquí, que es un estudio que hizo Media Sports de Media Pro hace ya unos años, donde realmente se ve el crecimiento exponencial que tuvo desde el 2008, 2010 aquí en el gráfico, hasta el 2016, donde los crecimientos, tanto el número de pistas como el número de palas vendidas, era abismal. Esto hizo que realmente se convirtiera al deporte que es ahora mismo. Hablamos de un deporte que practican más de 20 millones de personas en el mundo, que ya no solo está en España, que no solo está en Argentina, que realmente está en 91 países, que está en los 4 continentes, que cada vez más vemos países donde el deporte está creciendo a niveles como estaba creciendo en España en el 2010, en el 2012, países como México, como Suecia, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Gran Bretaña. Estamos viendo realmente no solo el interés de los promotores de la industria, digamos, del pádel en estos países, sino también estamos viendo el interés que tienen muchas, la industria del tenis en estos países en hacer que este deporte crezca. Y un poco para ver el comparativo, hemos querido también poner un vídeo donde vamos a comparar un poco lo que era el pádel romántico de ese momento, de los años 90, a lo que es el pádel actual, poniendo el mejor punto del máster del 2019, que no podía ser de otra manera, jugaban Fernando Velasteguin y Agustín Tapia contra Alejandro Galán y Pablo Lima. Bueno, digamos que el deporte ha cambiado un poco. Tenía ganas de poner estos dos vídeos un poco para que vierais también la comparativa de lo que cambia el deporte de los años 90 ahora, pero también sobre todo para que veáis toda esa gente que dice que el pádel no lo considera un deporte, que realmente no se cansa jugando a pádel. Bueno, cuando vemos jugar a estos grandes monstruos del deporte, vemos que sí que es un deporte y que van de un lado para otro. Este punto lo vieron, no me acuerdo, pero muchísima gente. Hablamos de audiencias para ver un poquito el crecimiento del pádel y donde estamos ahora mismo. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en el partido con más público de la historia del pádel. Este punto era un punto de juego en la final y la asistencia fueron 10.000 personas en directo en el Palau San Jordi. Es un poco para que veamos la evolución del pádel y los números a día de hoy que están empezando a consagrarse en el circuito profesional. Y ahora ya un poco habiendo hecho este repaso de lo que es el pádel como deporte, la historia, cómo empezó, cómo ha ido evolucionando, datos de la evolución y del crecimiento que está teniendo el deporte, no solo en España, sino en los principales países donde realmente lideran en el mundo del deporte y en el mundo del tenis. Me veréis muchas veces que hablo de tenis, pero para mí es un referente que tenemos, es el hermano mayor. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que nos tenemos que fijar mucho en un deporte tan grande como es el mundo del tenis, con tanta experiencia y tanto éxito. Y realmente, pues bueno, tenemos la suerte de cada vez más estar cerca de ellos y poder ir creciendo a su lado en muchos países. Vamos a focalizar ahora, si queréis, la charla. Nosotros hemos dividido lo que era la presentación en dos grandes ejes. Una vez hemos comentado lo que es la historia del pádel, cómo ha evolucionado a día de hoy, vamos a entrar ya más en materia en lo que es el pádel profesional y qué relación tienen las marcas con el pádel profesional. Nosotros, como decíamos, hemos dividido en dos grandes ejes. Creemos que el pádel está dividido en dos grandes ejes que tienen sinergias entre ellos, que conviven, pero que realmente a día de hoy yo creo que para las marcas están aún muy separados. Uno es el pádel profesional y el otro es el pádel amateur. Vamos a empezar con el pádel profesional, donde nosotros tenemos dos grandes bloques. Nosotros definimos el pádel profesional, una parte lo que son los jugadores y otra parte lo que es el circuito o el pádel tour, que es el circuito profesional. Nosotros cuando hablamos de estrategias de patrocinio, cuando hablamos de pádel profesional, cuando vamos a ver a marcas, siempre intentamos presentar los dos bloques por separado, pero con muchas sinergias entre ellas. A día de hoy para mí lo más importante, y siempre lo diré, son los jugadores. Nosotros tenemos pádel profesional porque tenemos unos jugadores muy buenos, son los protagonistas de esta historia y son realmente los ídolos de los seguidores que tenemos en este deporte. Nosotros tenemos la gran suerte de poder representar y ayudar a algunos de los mejores jugadores del mundo y trabajar con ellos todo lo que es su imagen personal. En el mundo de los jugadores, nosotros cuando hablamos con ellos, cuando realmente nos sentamos a principio de temporada y definimos cuál va a ser la estrategia de patrocinio que vamos a seguir, nosotros nos centramos en tres ejes principales. El patrocinio técnico, el patrocinio oficial y el embajador o ambasador en inglés. ¿Por qué estos tres bloques? Porque realmente son los que creemos que podemos ir a ofrecer un producto que sea atractivo para la marca. Vamos a empezar con el patrocinio técnico que es el más importante para los jugadores, no solo en cuanto a cuantía económica, que en muchos casos también lo es, sino porque realmente es el patrocinio que cubre las necesidades más importantes que tiene el jugador. Esas necesidades técnico-deportivas que necesita para poder ganar partidos, para poder entrenar a un nivel de calidad óptima y realmente, pues bueno, con los primeros que nos centramos son normalmente acuerdos, no son anuales, son contratos que van de 3 a 5 años normalmente y es donde nosotros lo primero que hablamos con el jugador es lo cómodo que está con la marca y lo que él le pide a una marca. En este caso, he puesto 3 fotos de Vela porque realmente ha sido un caso, pues bueno, diferente y que ha sido noticia, pues, este 2020. Vela llevaba 10 años trabajando con 2 marcas, con ASIC y con HED. Como veréis, el patrocinio técnico nosotros normalmente lo dividimos en esas necesidades, como comentaba, que el jugador tiene en pista. Por un lado, la pala y todo lo que engloba la pala, que es el paletero y el grip, normalmente el grip muy, muy importante. Hay mucha gente que no le da valor o que realmente, pues, no piensa en él y el grip es súper importante porque es el momento donde el jugador está en contacto con la pala y tiene que ser cómodo para él para poder jugar lo más cómodo posible. Y luego otra parte que es la parte textil y de calzado. Hay jugadores que tienen una única marca que les engloba, digamos, todo este paquete de patrocinio. Una marca, pues, podría ser culpa de él que en el caso, por ejemplo, aquí lo vemos de Alejandra Salazar, pues, la viste, la equipa a nivel de pala, la viste y la calzado, o sea, que tiene todo un acuerdo de patrocinio con ellos global. O el caso de Vela, anteriormente, por ejemplo, que no lo tenía así, que lo que tenía era un acuerdo con ASIC a nivel de textil y calzado y otro con HED a nivel de pala. Pues, comentaba, porque este año, digamos, ha sido noticia porque Vela después de 10 años acababa contrato con los dos y era un momento importante tanto para él como para nosotros como agencia que lo representamos para pensar qué es lo que quería Vela de futuro. Vela ya le quedan cada vez menos años de jugador profesional. Este año, ahora en mayo, hará 41 años y era una cosa que tenía muy clara que quería que el último contrato que firmara como profesional con su patrocinador técnico fuera mucho más allá de un patrocinio convencional. Así que llegamos a un acuerdo con esta marca americana, estuvimos en Chicago con ellos y realmente hemos tenido la suerte, digo la suerte porque al final, como decía una vez más, es uno de los pioneros y referentes en el mundo del tenis, tiene un background y una expertise detrás en el mundo de la raqueta brutal. Es verdad que en el mundo del pádel hasta el día de hoy pues no ha tenido esa incidencia que han podido tener otras marcas multinacionales del mundo del tenis como puede ser Dunlop o puede ser HED, pero realmente sí que lo que tiene ahora mismo es un, tiene muchas ganas de hacer un camino por delante juntos y poder también pues ser uno de los referentes en el mundo del pádel. Con Vela lo que hicimos también era definir una estrategia a largo plazo, no solo como os comentaba en un patrocinio convencional, sino en un proyecto de desarrollo mundial en el deporte. Así que con ellos vamos a empezar a trabajar este año, ahora estamos un poco coaccionados por este tema del COVID-19, pero bueno, tenemos un plan muy interesante con ellos que iréis viendo pues a medida que nos vayan desconcertados, tirando y en los próximos años donde pues esta marca Wilson Vela que se ha creado, que es una marca nueva bajo el paraguas de Wilson, pero una marca con vida propia como tenía Jordan, por ejemplo, con Nike y que el objetivo principal es el desarrollo del deporte. En el patrocinio técnico conviven diferentes marcas, se ha hablado de las multinacionales, HED, Dulo, Padidas, Wilson, son algunos de los ejemplos. Luego tenemos especialistas que llevan muchísimos años en la industria del pádel y que son referentes y que son aún números uno en venta de material, como es Bullpadel, Alejandra pues firmó el año pasado con ellos y Bullpadel es uno de los referentes desde hace tiempo en el mundo del pádel que hace muy bien las cosas y que está pues bueno, desarrollando también el pádel y todo su producto en diferentes países, también está Knox, Starby, Royal Padel que es un clásico de que más de 20 años que está en el sector y luego también tenemos marcas más pequeñas que han ido apareciendo, que no son, digamos, son más longevas, no tienen tanto tiempo en el mercado como podrían tener otras marcas porque realmente están teniendo impacto también en la industria como puede ser SIX o puede ser Combat. En el mundo del patrocinio técnico hablaremos de la activación más tarde porque me gustaría hablar de la activación a nivel global de lo que nosotros hacemos con los jugadores más allá de cada uno de los patrocinadores que tienen. Después del patrocinador técnico nosotros también buscamos, o sea, desarrollamos otro producto que es el patrocinador oficial. Le llamamos patrocinador oficial a todos esos patrocinadores que tienen presencia de marca en la equipación oficial del jugador. El jugador hasta hace un año y medio más o menos podía tener, digamos, el número de marcas que quisiera. No había una limitación por el circuito a poder tener el número de marcas que quisiera o que pudiera tener en la equipación oficial. Desde hace un año y medio, creo que fue la primera de la temporada de 2019, esto cambió, 2018, perdón, ya hace dos años, cambió la normativa y a día de hoy pues cada jugador puede tener un máximo de 10 patrocinios con unas medidas que están estipuladas por WorldParealTour, por una combinación, digamos, de posicionamiento no solo de lo que son las medidas sino también de en qué ubicación va cada patrocinio también, digamos, definidas por WorldParealTour. Esto es lo que hace que este año o desde hace dos años, más allá de intentar buscar patrocinio de lo que viniera, pues buscamos estrategias más globales, ir a buscar marcas que decidieran apostar más allá del típico branding, sino que decidieran apostar por estrategias de patrocinio más globales con los jugadores. Aquí en el tema de los jugadores hemos podido tener, hemos tenido alguna vez algún tipo de problemática porque hay muchas marcas, muchísimas, que entre su filosofía de patrocinio no entra el patrocinador, el patrocinio individual, es decir, hacen patrocinios colectivos, hacen patrocinios de equipo, hacen patrocinios de eventos, pero el patrocinio personal, y hay muchísimas marcas que aunque el padel se juegue en pareja, digamos que sí que ven el padel como un patrocinio personal porque no estás obligado a que la pareja vaya vestida o vaya patrocinada por la misma marca, pues nos ha costado a veces poder encontrar marcas para desarrollar este tipo de patrocinio oficial. Sí que es verdad que hemos tenido, pues bueno, la suerte de tener la posibilidad de trabajar con grandes marcas a nivel nacional e internacional, como puede ser Adeslas y Cupra, en nuestro caso, y otras marcas que trabajan otras agencias, otros jugadores, como puede ser también con Estrella Damm, Kia u otras marcas importantes en diferentes sectores. Como os comentaba, más allá del patrocinio técnico y del patrocinio oficial, justamente para intentar buscar productos que fueran interesantes para las marcas, que también fueran interesantes para los jugadores, que al final pudieran realizarse acciones de patrocinio, pero sin imagen de marca, sin branding en sus equipaciones oficiales, pusimos también, pues dentro de lo que era nuestro portafolio de venta de patrocinios, lo que es el embajador o ambasador que nombramos nosotros. El tema es buscar marcas donde, aunque su política, digamos comercial, su política de patrocinio sea no patrocinado, no patrocinado, no patrocinar, perdón, a personas físicas, si sea acciones globales donde les interese, pues a lo mejor los valores del jugador, les interese el deporte y aquí, pues bueno, un ejemplo que hemos puesto ha sido con Cashabank, es una marca que patrocina muchísimas cosas, que está presente en el ámbito del deporte, en muchos terrenos, en el pádel, pues bueno, nos costó que pudieran entrar, al final lo conseguimos y lo conseguimos con un proyecto que llamamos Vela Padel Kids, que creo que es un proyecto muy interesante, ahora os hemos puesto un vídeo también donde veréis qué es, o veréis un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos con este proyecto Vela Padel Kids, pero lo que quisimos presentar a Cashabank es un proyecto más didáctico, donde Vela con su expertise, con su capacidad, con su oratoria, con los valores que él tiene, pudiera transmitir a todos esos niños invitados por Cashabank y la geografía española a poder compartir no solo una masterclass de pádel, no solo una jornada que duran aproximadamente cuatro horas de pádel, sino también que pudieran compartir los valores que Vela tiene en el mundo del deporte y en el mundo del Padre. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto es un ejemplo de cómo poder utilizar a los jugadores, cómo también tener una estrategia de patrocinio, pero sin imagen de marca en su equipación oficial, sino buscando contenidos, buscando eventos, buscando esa parte más experiencial del mundo del patrocinio. Nosotros, como os comentaba, tenemos estos tres grandes bloques de lo que nosotros nombramos el patrocinio o los diferentes productos que nosotros comercializamos para los jugadores. El patrocinio técnico, el patrocinio oficial y el embajador. Es verdad que normalmente buscan o tienen necesidades diferentes, aunque vayan también a un objetivo muchas veces común. ¿Por qué? Principalmente porque el patrocinador técnico es el, digamos, el que realmente tiene un retorno directo en ventas, el que realmente apuesta por el jugador porque luego impacta directamente en la industria vendiendo palas, vendiendo zapatillas, vendiendo ropa. El patrocinador oficial realmente busca otro tipo de objetivos que a lo mejor muchas veces son más a nivel de impacto visual, de asociación de marca con el deporte y muchas veces también, como veremos ahora en el plan de activación, relacionales para poder también ofrecer a sus clientes experiencias y eventos que sean atractivos para ellos. Lo que hemos hecho es un poco buscar o poneros ejemplos de lo que nosotros ofrecemos a las marcas o de los planes de activación que nosotros estamos realizando con marcas como Adeslas y Cupra o con Wilson. Nosotros, cuando realmente tenemos las reuniones, las primeras reuniones con estas marcas y tenemos la posibilidad de hacerles una foto, de poder hacer el dibujo conjuntamente de cómo vemos posicionada y cómo vemos a la marca dentro de este ecosistema Padel, realmente nosotros siempre lo separamos en dos bloques. Primero, cuáles son los activos que creemos que son interesantes para las marcas, en este caso el activo es el jugador y luego una vez tenemos los activos ¿de qué manera podemos activarlo? Para nosotros la activación es esa parte más dinámica del patrocinio. ¿Cómo podemos hacer que a través de un patrocinio convencional donde hasta hace digamos pocos años nosotros veíamos el patrocinio como esa imagen de marca, como esa marca que se patrocinaba y lo que buscaba un retorno a nivel de branding, nosotros con la activación lo que pretendemos es justamente esas acciones más below the line, estas acciones más orientadas a partes experienciales donde realmente pues convivan la parte de marca con la parte experiencial. Nos hemos puesto algunos ejemplos como puede ser el Players Challenge donde puede ser el Meet and Grid, eventos corporativos, acciones de PR, etcétera, etcétera, donde veremos pues ejemplos donde buscamos acciones más relacionales, acciones de contenido, acciones de digital. Vamos a empezar por ejemplo con el Players Challenge, yo creo que es una de las partes de activación que a mí personalmente me gusta más porque es cuando realmente ves o haces, tienes la posibilidad a través de una marca de hacer disfrutar al aficionado. Nosotros con la Deslas ya hace 6 años que venimos desarrollando esta pequeña activación, pequeña, gran activación, pequeña lo digo porque al final solo lo hacemos durante 4 veces al año en 4 torneos diferentes de Huelva y el Tour, pero consta, y ahora lo veréis en un vídeo que viene a continuación, que es a través de un concurso digital hacer que la gente interactúe en diferentes temáticas que vamos lanzando durante el año en estos concursos digitales y que el premio sea poder vivir una experiencia con los números 1 en este caso del mundo que eran Vela y Lima cuando lo hacían juntos, que era poder venir a Huelva y el Tour, poder conocerlos y poder disputar un tiebreak con ellos en la pista central de Huelva y el Tour. Es una actividad que hemos hecho con Adeslas, no solo con Vela y con Lima, también con Alejandra Salazar y Ari Sánchez, con Marta Marrero y Marta Ortega. Veremos en el vídeo porque recoge la experiencia en un minuto de lo que fue este Player Challenge el año pasado en el World Padel Tour. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como os comentaba, para mí es una de las actividades, de las acciones más bonitas que hacemos. Aquí tenemos a Alejandra que ha visto un comentario hace poco que es una de las protagonistas de este reto que ha hecho varias veces y yo creo que el poder tener la posibilidad de acercar al aficionado con su ídolo, con la estrella del mundo del pádel es algo muy atractivo y que también hace, yo creo, que tengas esa visión de la marca como cercana, como que gracias a Adeslas pues puedes tener esa cercanía entre el jugador profesional, entre el ídolo y el aficionado. Otra de las cosas que hacemos en cada torneo es el tema del meet and greet. Aquí me veis a mí con Vela, una de las cosas que hacemos muchísimas veces, no solo con él, con Alejandra, con Ari, con todos los jugadores con los que trabajamos y es que una de las cosas como os comentaba que creo que son más interesantes y que nos gusta más hacer es poder acercar al aficionado con el jugador. En este caso nosotros tenemos diferentes stands o las marcas tienen diferentes stands en el World Padel Tour y en cada uno de ellos nosotros lo que hacemos es que el jugador venga al stand, que firme, que se haga fotografías, repartimos merchandising de la marca y hacemos también pues aunque sea, no sea digamos una experiencia tan especial como puede ser el challenge, pues bueno, tienen la oportunidad de conocer al jugador y hacerse una foto y de comentar, pues tener pequeñas charlas con ellos. Otro de los temas son los eventos corporativos, como os comentaba, las marcas no solo buscan ese retorno en imagen de marca, sino también buscan de qué manera utilizar el Padel como ese transporte relacional o como ese vehículo relacional con sus clientes, con sus trabajadores. Nosotros dentro de nuestros paquetes de patrocinio con los jugadores tenemos un evento que se llama el Padel Experience. Yo también creo que una experiencia, un evento interesante donde pueden también pues los clientes o los trabajadores de esas marcas con las que lo hacemos poder disfrutar de los cuatro de los seis profesionales en este caso que tengamos. En este caso, pues en la fotografía salen Bela, Tapia, Alejandra y Ari. Bela Lima, perdón. Y bueno, yo creo que al final también es interesante. ¿Por qué? Porque combinamos en este evento la parte más, digamos, competitiva porque al final sabemos que la gente es competitiva, la gente quiere ganar. Entonces tenemos, pues bueno, cuando definimos y cuando organizamos este evento que se llama Padel Experience, lo que buscamos es tener esas dos líneas. La parte de experiencia competitiva donde montamos dos equipos, es como una especie de Copa de Ibis donde un equipo lo lidera un profesional o dos profesionales, en este caso pues podría ser Bela y Alejandra y en otro equipo lo lideraban, por ejemplo, en este caso Marta Marrero y Pablo Lima. Entre ellos juegan un torneo digamos por equipos pero cada pareja pasa durante media hora a hacer una masterclass con su capitano o con sus capitanes donde tienen la posibilidad de convivir o de poder disfrutar de esa experiencia en pista con Alejandra, con Bela, con Ari Sánchez y pues bueno tener una masterclass de media hora con algunos de los mejores jugadores del mundo. Esto, un tema que creo que es interesante y no nos puede pasar por alto es que el pádel aún es pequeño, está creciendo mucho y aún las marcas pueden hacer este tipo de acciones. Digamos, en el tenis o en otros deportes es más complicado. Nosotros hacemos a lo mejor 10 eventos de estos, 12 eventos de estos al año. Esto para jugadores digamos para deportes donde la magnitud del deporte es más grande, donde no es tan cercana digamos la relación entre el jugador y el cliente o entre la relación y el cliente de la marca es más complejo. Para nosotros es un evento que creo que es muy atractivo y para las marcas también. Más allá de esta parte más relacional, nosotros también creemos que es interesante el poder crear contenidos de calidad, el poder hacer que el pádel sobrepase esa barrera del nincho pádel y podamos también abordar pues digamos temas más generales del deporte. Tenemos la suerte de que es un deporte que está creciendo por muchos factores pero uno de ellos es por la facilidad que es poder practicar este deporte, no al nivel de los puntos que hemos visto anteriormente con Vela y con Tapia y con Lima y Galán pero sí el poder disfrutar del deporte y poder practicarlo. Eso ha hecho que muchos deportistas se enamoren de este deporte, deportistas del nivel de Carras Puyol, de Francesco Totti, de Gerard Piqué, de muchísimos deportistas digamos que son referentes mundiales del deporte. Entonces lo que hemos tenido la suerte es de poder trabajar con ellos, de poder ver de qué manera nos podrían ayudar en hacer que el pádel fuera un poquito más conocido y lo que hemos intentado es hacer acciones que van implícitas a la activación de marca porque al final los jugadores siempre van con su equipación y aquí pues los que le sacan un retorno directamente son los patrocinadores oficiales y los patrocinadores técnicos pero uno de los objetivos claros con estas acciones de PR es poder hacer que el pádel sobrepase esas barreras como hablaba de este colectivo más pequeño y pueda traspasar al mundo general del deporte. Ahora os he puesto un vídeo porque creo que supongo que será interesante que veáis si os gusta el mundo del fútbol a ídolos como Gerard Piqué o Puyolo Piqué pues compartir un rato con ellos son dos acciones que hicimos en este caso cuando presentamos la pista Vela porque tenemos un acuerdo con el padre de Gerard Piqué donde ellos comercializan pistas de pádel con el nombre de Vela y aquí hicimos la presentación de la pista es verdad que tuvimos entre comillas suerte suerte a posteriori este evento se hizo creo que era una semana antes de que el Barça jugara contra el Paris Saint-Germain después de perder 4-0 en París pero la prensa iba loca por poder hablar con Gerard Piqué para que dieran sus declaraciones de cómo iban a afrontar un partido de Champions League 4 abajo a 0 en París entonces vino toda la prensa a cubrir el evento tuvo un impacto mediático brutal y al mismo tiempo pues bueno luego tuvimos la suerte los que somos del Barça de que se remontó ese partido y aún pues fue más épica este pequeño reportaje os dejo con el reto Piqué vs Vela para que veáis lo que hicimos en La Pista Vela me propusieron la idea de hacer la Pista Vela una pista con mi nombre que más allá de que es una gran pista de pádel es una pista que por cada pista que se venda me dan una parte para los chicos porque si no me dan un cayudo en Argentina o sea que se juntan un montón de cosas que una familia con un nombre como el de ellos quiera ir apostando por el pádel una pista con mi nombre para mí es una ilusión muy grande una pista con la que vamos a ayudar y el evento de hoy como bien decía parece la Champions pero desde mi parte muchísimas gracias hoy es un evento que se presenta a la pista Vela pero hoy es un evento que para el pádel es algo espectacular porque lo damos a conocer en casi todo el mundo gracias a estos parlantes que están en un deporte tan tan fuerte como el Pudder y como el Pudder pero hoy ya lo hacemos oficial y qué mejor manera que hacerlo pues con el mejor del mundo con la mejor pareja del mundo y con Puyi que también es otro enamorado del pádel y que como sabéis pues tenemos una gran relación este era el primer vídeo que os quería mostrar el segundo es de otro ídolo pues bueno si la cara de la moneda para los que somos del Barça fue a favor en esta fue en contra nosotros presentamos bueno tuvimos la iniciativa la verdad fue una idea de Carlas Puyol que nos dijo que bueno que si nos interesaba podríamos montar un partido con Francesco Totti Francesco Totti el capitán de la Roma también es un apasionado del deporte tiene un club en Roma de fútbol con canchas de pádel es una persona que hemos tenido la suerte de poder conocer que siempre que vamos a Roma pues coincidimos con él jugamos a pádel con él y podemos también pues un poco charlar de qué manera ve el pádel y cómo ve el futuro del pádel y también está muy ilusionado en que este deporte crezca y está creciendo en Italia y a nivel mundial entonces lo que se nos ocurrió es montar pues otro desafío donde en este caso Vela y Lima que eran parejas hacían este challenge pues Vela iba con Totti y Lima iba con Puyol esto era justo cuando el Barça ese mismo día por la tarde jugaba también cuartos de final contra la Roma en ese momento ahí ganamos 4-0 pero luego la moneda vino de cara porque perdimos luego y nos eliminaron de la Champions League en Roma os tengo con el vídeo para que veáis también cómo está el nivel de Totti en el Padre gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tipo de activación puedes aconsejar para lanzar un deporte como el pádel en un país donde aún no es muy popular? ¿Qué tipo de activación puedes aconsejar para convencer a patrocinios de invertir en un deporte que casi no se conoce? Pues bueno, yo creo que justamente va al hilo de lo último que acabamos de ver Yo creo que para convencer a marcas, o al menos lo que hacemos nosotros cuando intentamos ir a ver marcas que no son españolas Cuando hemos ido a Italia, cuando hemos ido a Francia, a Gran Bretaña Lo que hacemos es mostrarles esos grandes iconos del mundo del deporte Que a día de hoy son apasionados del deporte Estos dos vídeos que acabamos de ver ahora mismo Yo creo que son un claro ejemplo Es hacerle ver justamente a esas marcas Que a día de hoy en un país donde el pádel aún no es un deporte Digamos, tan, tan, tan Practicado como puede ser en España Que seguro que lo va a ser a posteriori Hacerles ver con estas acciones de PR De qué manera Una marca puede capitalizar el crecimiento Del pádel en su país Nosotros tenemos la suerte de tener muy buenas conexiones en el mundo del deporte Y cuando hablamos con gente que lo que quiere es promocionar el deporte en su país Lo primero que hacemos es hacer un pequeño estudio de cuáles son los deportistas referentes en ese país Sobre todo en el mundo de la raqueta, pues el que tiene más afinidad con el mundo del pádel Ver si hay algún tenista o ex tenista que realmente sea muy popular en ese país Intentar hablar con él y ver de qué manera si conoce el deporte, no conoce el deporte Yo creo que lo primero es ver de qué manera podemos ser capaces de esos iconos del mundo del deporte De ese país se sientan atraídos por el mundo del pádel Lo practiquen y eso para nosotros ha sido, por ejemplo, en el caso de Totti en Italia Pues lo que a lo mejor tardaríamos mucho tiempo en dar a conocer Con una estrella mediática como es él Pues esos vídeos alcanzaron casi 20 millones de impactos ¿Sabes? En una semana Pues yo creo que eso es la principal, digamos, acción o activación que yo haría Es buscar una acción de PR con gente del mundo del deporte conocida Y en este caso con los mejores jugadores del mundo Y luego el poder ir generando o creando infraestructura O sea, ir a la par Es verdad que si tú promocionas o vas a conocer un deporte sin tener infraestructura Sin tener pistas, es muy difícil de que esto pueda cuajar Entonces yo iría en línea en estas dos cosas Buscar a marcas y enseñarles la realidad del pádel mundial Enseñarles los números que estábamos viendo hoy El crecimiento que ha tenido en España y que está teniendo en otros países Para que realmente se sientan atraídos y vean una oportunidad de crecimiento En el caso de Cupra, por ejemplo, fue así Nosotros cuando empezamos a hablar con Luca de Meo, el expresidente de SEAT Nosotros lo que hicimos con Vela es hacerle una foto de cómo estaba el pádel Y él lo vio muy claro cuando él con su equipo decidieron apostar por el mundo del pádel Vieron claro que SEAT, luego fue Cupra Porque al principio era un proyecto que nosotros empezamos con Cupra Luego hay con SEAT, perdón, y ellos vieron que podía ser más atractivo por una marca nueva Que lanzaban desde Barcelona al mundo, que era Cupra Justamente era que ellos veían la posibilidad de que una marca Fuera el motor de crecimiento de una marca que es a nivel mundial Es decir, que no está solo en España Que al final SEAT es propiedad de Volkswagen Y tiene mercado en casi todos los países del mundo Con lo cual era un atractivo potente Ellos vieron la potencialidad que tenía eso Entonces yo a Diego lo que le diría es Mirar de qué manera se puede buscar hacer un evento de PR Para tener acceso a esos medios de comunicación deportivos Y que la gente vea qué es el pádel Por un lado, y luego también ver de qué manera a las marcas Se les puede enseñar el crecimiento que está teniendo en otros países Para que inviertan en lo que es el desarrollo de este deporte Y además yo creo que tenéis la suerte O habéis sabido buscar la manera de que realmente los deportistas Los jugadores, que como tú has dicho Es la parte más importante de cualquier deporte Se impliquen en la promoción de su disciplina Y en este caso pues tenemos hoy aquí a Alejandra y Ari Que son un ejemplo de ello Esto también para las marcas tiene que ser muy importante Saber que de entrada van a conseguir la implicación De los protagonistas en sí Sí, bueno, piensa que nosotros Una de las cosas que más cuidamos No nosotros como agencia de marketing deportivo Especialistas en el patrocinio Sino sobre todo los jugadores Es a los patrocinadores Es a sus marcas Porque a día de hoy el deporte crece gracias a las marcas Estrella Dame es una de ellas Ahora lo veremos cuando analicemos un poco World Padel Tour Ha invertido durante muchos años en el mundo del pádel Adeslas es otra Cupra y Will se lo están haciendo ahora Pues bueno, sin las marcas Es imposible que el deporte crezca Entonces yo creo que los jugadores Eso lo tienen muy presentes Alejandra y Ari, por supuesto Vela también, bueno, todos los jugadores realmente Yo lo que creo es que cuidan mucho a las marcas Intentan darles, pues bueno, lo mejor de sí Para que realmente tengan ese retorno Y puedan invertir más dinero Y hacer que el deporte crezca Bien, seguimos si quieres Y después seguimos con las preguntas Perfecto Pues bueno, aquí acabamos el bloque De lo que era El mundo del patrocinio del jugador Y cómo lo activábamos Y ahora nos vamos al segundo eje Que es lo del circuito profesional Como hablábamos al principio Para ponernos en situación Padel profesional Bloque de jugadores Bloque de circuito profesional El circuito profesional es World Padel Tour Antes de ir a Padel Pro Tour Hablaremos del circuito profesional De la actualidad 21 torneos Están ya en más de 10 países Tanto Europa como en Latinoamérica Un circuito que está creciendo muchísimo Que cada vez tiene más espectadores Y que realmente es el referente A día de hoy Del Padel Mundial Dentro de World Padel Tour Ellos definen 3 también categorías de patrocinio No voy a contar el tema de proveedores Que es otra línea que ellos tienen De colaboración comercial Si no voy a hablar de los 3 principales patrocinadores Que ahí vienen Ellos tienen El main sponsor O socio principal En este caso es Estrella Damm Es el propietario del circuito El holding dam Con una empresa Que se llama Setpoint Events Que es la empresa Que explota y organiza El circuito profesional Y es el que tiene más visibilidad Y el que realmente más invierte En el desarrollo de este circuito Luego tenemos La segunda línea de patrocinio Que es los patrocinadores premium Que ellos llaman Donde está Cupra y Adeslas Que son las dos marcas Que nosotros gestionamos Y activamos Luego por debajo Tienen los patrocinadores oficiales Donde está El corte inglés y la cost Y luego ya tienen Una línea de patrocinadores técnicos Que un poco va en línea De lo que estábamos hablando Anteriormente Con Con la parte de jugadores Donde hay Pues bueno Todas esas marcas Que directamente Tienen un retorno en ventas Porque forman parte Del ecosistema Del mundo del pádel Aquí tenemos Por categoría Ellos lo definen Y lo ordenan Por diferentes categorías Jet es la bola oficial Bullpadel el textil Nox la pala Joma el calzado Dropshot es un partner tecnológico Siux es la bolsa Y luego tienen Padel Gallies Que es la pista oficial De World Padel Tour Que también es la pista Que se fabrica Que es el fabricante Que hace las pistas Vela Nosotros nos vamos a centrar En los patrocinadores Que nosotros mejor Conocemos Y que gestionamos Y trabajamos Codo a codo Que son Cupra y Adeslas Que son los patrocinadores Premium De este circuito World Padel Tour ¿Cómo activamos? Nosotros aquí Lo primero que hacemos Como hablábamos Antes de hablar Del plan de activación Es definir un poco Cuáles son las necesidades De la marca Cuáles son Los objetivos Que tiene A medio y largo plazo Dentro del mundo Del deporte Dentro del mundo Del pádel Y lo que hacemos nosotros Primero antes de que Se cierre el acuerdo Es ver Pues dos partes ¿Qué activos creemos Que son los más importantes Para las marcas? Y luego De qué manera Lo vamos a activar Cuando hablamos de activos Hablamos sobre todo De esas contraprestaciones Que el circuito Le da a la marca Tanto a nivel De branding Como a nivel De relaciones públicas O experiencia A nivel de branding Nosotros por la experiencia Que tenemos Y el tiempo Que llevamos Trabajando con el circuito Profesional Es verdad Que con Adeslas Hace 6 años Y con Cupra Y ahora 2 Pues lo que hemos hecho Es un poco Ver qué soportes En pista central Eran los más atractivos Y los que creíamos Que podían dar Un mejor retorno visual Al espectador Tanto in situ Como en su casa Aquí lo que hicimos Es cerrar O proponer A World by the Tour La posibilidad De tener El patrocinio exclusivo De alguno De esos soportes Como puede ser El banco de los jugadores Que lo tiene Adeslas O la toalla Con la cual Los jugadores se secan Y tienen mucha presencia Tanto dentro de pista Para secarse como fuera Como el protector de la red Vallas más centradas A tiro de cámara El coche En lo que a Cupra Se refiere Que esté en un ángulo Pues donde tenga La mejor visibilidad De cara a la televisión El protector de la puerta Etcétera Una vez tenemos eso Cerrado Lo que nosotros hacemos Dentro de lo que Lo que entra Dentro del contrato Que nosotros tenemos De gestión y activación Es supervisar Que eso sea correcto O sea Nosotros vamos A todos los torneos World para el Tour En este caso Pues el Project Manager Que es Jorge O el Product Manager De cada una de las cuentas Lo que hace primero Es supervisar Que los soportes Que están por contrato Se cumplan Una vez tenemos esto Lo que nosotros Vamos a presentar A la marca Es de qué manera Ese patrocinio Puede ser más dinámico De qué manera Más allá Del retorno visual Que tienen O que van a tener Por la cobertura televisiva Por las redes sociales Por YouTube Etcétera, etcétera De qué manera Podemos ampliar Y hacer acciones Que amplíen Y que hagan Que sea más interesante Ese patrocinio Hay marcas Que no lo hacen Por ejemplo Burger King Entró hace un par de años En World Padel Tour Entró y lo único El objetivo que tenía Era un tema De branding Para que la gente Asociara la marca Con un tema de deporte Y un tema de salud No activo No activo nada más En el caso nuestro Siempre las marcas Que llevamos Pues les aconsejamos Activar Y a día de hoy Les ofrecemos Un plan de activación Y lo llevamos a cabo Aquí lo que voy a hacer Es varios ejemplos También del plan De activación Que tenemos Con estas dos Grandes marcas Como es Cupra y Adeslas Una de las Digamos De los puntos Más importantes Que tenemos Es el espacio De marca Tanto Cupra Como Adeslas Tienen por contrato Tener un espacio De X metros cuadrado Para poder desarrollar Diferentes actividades Dentro De El recinto World by the Tour En el caso de Adeslas Los seis años Que hemos estado O que seguimos estando Con ellos Tienen un Un stand Que pone a disposición World by the Tour Y lo que hacemos nosotros Es decorarlo Y pensar Qué activaciones Llevamos dentro Tanto de la parte Digamos Más Relacional Y más de hospitality Como la parte más De fan Y de De animación Con el seguidor Y en el caso de Cupra Es diferente Cupra lo que quería Es proyectar una imagen Diferente Lo que quería Era unos metros cuadrados Donde él poder Construir su propio stand Y lo que le ofrecimos Juntamente con nuestro partner En este proyecto Que es Dicom Que es la empresa Que nos lleva Toda la parte de diseño Y producción De materiales Pues les ofrecimos Lo que era El stand World by the Tour Aquí podemos ver Nosotros Cómo diferenciamos Ese stand Le damos una parte A la parte más Donde esta vela Es una parte más De recepción Del invitado De toda esta gente Que Cupra invita A poder presenciar El World by the Tour A estar en sus palcos Los recepcionamos Les damos un welcome pack De la marca Los acompañamos A su palco Les damos Si quieren tomar algo En la terraza Cupra Vuelvo para atrás Para que veáis La que tenemos Y luego por otra parte Tenemos otra parte Del stand Que la orientamos Que la orientamos Más a la animación Más a que el público Pueda interactuar Con la marca Y tenga algo Atractivo para ellos El año pasado Y este año Lo que hicimos Con Cupra Es llevar a cabo Una activación Una actividad Que ha ido muy muy bien Que realmente Más allá De ser un atractivo Para el público Pues podía tener Una trayectoria O tener un camino Más largo Porque luego Como veréis ahora Que era El poder crear un GIF Con sus ídolos Con sus jugadores preferidos Pues lo pudieran También transportar A las redes sociales Y pudiera tener Pues un recorrido Más alto Y un mayor impacto Aquí veremos Por ejemplo Un vídeo muy corto Que es Pablo Lima En esta foto Cuando se hizo Su propio El GIF Con él mismo Bueno aquí Lo que veis Es a Pablo Pues lo que hacíamos En vez de Pablo Otra persona Hacía con el GIF 4 fotografías Y tenía ese GIF Donde iba ya Incorporado en Instagram Y para cualquier historia Que quisiera hacer De él jugando a pádel Pues tenía La posibilidad De poder tenerse A él con su ídolo Y poder pues Publicarlo en sus Reyes sociales Este ya te digo Es el stand Es una de las cosas Que hacemos Que tiene Digamos Más interés Porque Porque al final Es un espacio De marca Físico Donde lo que hacemos Es Digo pues Incorporar dos acciones Una Más orientada A la hospitality Y otra más A la activación Y animación El vídeo que comentábamos Luego otra experiencia Otro plano diferente De la activación Que a lo mejor No va tanto A la hospitalidad Directa global Sino que va A clientes Un poquito más VIP Tenemos el VIP experience Aquí lo que propusimos A Cupra Es vivir Una experiencia global 360 Donde realmente Aquellos invitados De la marca Que normalmente son O clientes VIP O prensa Puedan disfrutar De una jornada Digamos Entera De lo que es World Pile Tour Los invitamos A asistir al evento Los recogemos Antes de ir A ver los partidos World Pile Tour Nos los llevamos Al entrenamiento De los jugadores En este caso Pues en un Open Normalmente Como en este caso Los embajadores Cupra Pues Vela y Pablo Aunque ahora ya no jugaban juntos Pero cuando jugaban juntos Iban de cabeza de serie Como Alejandra Salazar Y Ari Sánchez No empiezan a jugar Hasta el jueves Lo que pasa es que Ellos siempre viajan Un día antes al torneo Lo que hacíamos Era llevarlos Al entrenamiento Que tenían el miércoles Que normalmente Es a puerta cerrada En un club privado Pues los llevábamos Para que pudieran disfrutar De cómo era un entrenamiento El día antes de partido Los conocían Hacían una fotografía con ellos Y luego lo que hacían Era disfrutar De una masterclass Con el coach De Vela Lima O con el coach De Alejandra Y Ari Sánchez Que es Michael Choril Michael Choril Les daba una masterclass De una hora Les daba esos tips Que él creía Pues que eran los más idóneos Para mejorar su nivel de padel Luego Pues pasaban por la ducha Nos los llevamos a comer Normalmente Pues Si en ese momento No había fisio O no hay nada A nivel de prensa Pues también nos acompañan Los jugadores Podemos comer con ellos Almorzar durante una hora Poder pues Pues compartir historias Y experiencias Y anécdotas Del mundo del padel Luego cuando acaba Ese almuerzo Nos los llevamos A World Padel Tour Donde disfrutan De una jornada Pues de toda la tarde De lo que son Los partidos Profesionales De la jornada De octavos de final O de 16avos de final Que se está jugando Esta también Es una de las activaciones Creo súper interesante Como os comentaba antes La de los jugadores Del Player Challenge Pues aquí tenemos otro Que no es un challenge Es una masterclass Es un tema más Experiencia didáctica Pero también yo creo Que para la gente Que lo hace Es algo muy atractivo Que se queda con un recuerdo Muy bueno Tanto de la experiencia Como de la marca Que es la que realmente Le ha podido ofrecer Esta actividad Otra de ellas También es el Cars Experience Pongo las de Cupra Porque son las más actuales Y son las que estamos Pues realmente Haciendo ahora mismo Esta también es una actividad Atractiva y divertida Nosotros lo que hacemos Es cerrar una entrevista Con algún medio de comunicación Local o nacional Donde se juegue Esto por ejemplo Es Portugal Pues lo que hicimos en Portugal Es con un medio De comunicación portugués Hacer una entrevista con Vela Y hacer una entrevista con Pablo Y luego lo que hicimos Es con el cámara Vela o Pablo Conduce en el coche El cámara va detrás Y lo que hacemos es Recoger a un fan Un fan que no lo sabe Es realmente un fan Que también es cliente Es un invitado de la marca Que se cree que va a venir Un chofer a buscarlo Para llevarlo a World para el Tour Lo que no sabe Es que va a venir Vela O va a venir Pablo A buscarlos Y va a compartir también Un trayecto no muy largo Pero es un trayecto corto Donde realmente El que conduce Es el jugador profesional Detrás hay una cámara Y ellos pues bueno Lo que hacen es compartir Un rato también de charla Con los jugadores Que les acompañan A World para el Tour Para que puedan disfrutar Del mejor pádel del mundo Aquí acabamos todo el bloque De pádel profesional Hacemos más activaciones Pero tampoco Me alargaría mucho En poder explicaros Cada una de las actividades Que hacemos Con cada una de las marcas No he entrado en temas de Wilson Tampoco he entrado Mucho en temas de Adela Más allá del Player Challenge Hacemos muchísimas Porque creemos mucho En este plano En la parte de la activación De patrocinio Pero creo que bueno Que hemos podido recoger Algunos de los ejemplos Para que pueda quedar claro Qué hacemos más allá Del patrocinio convencional Y cómo le damos más recorrido A lo que es el patrocinio De la marca En el mundo del pádel Ahora después de ese bloque El gran bloque Que es el pádel profesional Que es donde realmente Las marcas invierten Vamos a ir al pádel amateur Es verdad que aquí Encontramos menos marcas Bueno, menos marcas Tampoco porque la mayoría De marcas que invierten En el pádel profesional Muchas veces también Están en el pádel amateur Pero digamos que Las inversiones son menores Pero no dejan de ser Igual de interesantes Porque el pádel amateur Es el que engloba Todos esos 6 millones De jugadores que os decía En España Esos 20 millones De jugadores que jugaban A nivel internacional Donde el 99,9% No son profesionales Nosotros también dividimos En dos grandes ejes Lo que es el pádel amateur Uno en los circuitos amateur Y otro en los clubes Nosotros desde hace 7 años Llevamos a cabo El circuito pádel adeslas Un circuito referente En lo que a pádel amateur Se refiere Nosotros empezamos Con ese circuito Porque creíamos Teníamos la intención De intentar acercar A el jugador amateur Lo que era la parte De la competición Sin tener que Estar federado Sin tener que cumplir Una serie de normativas Que a lo mejor van Más orientadas Al pádel profesional ¿Qué hacemos nosotros Desde hace 7 años? Organizar torneos Donde el main sponsor Es a Adeslas Donde lo que hacemos Es que nuestra prioridad Nuestro objetivo Es que la gente se divierta Hay categorías Desde primera a cuarta Hay masculina Hay femenina Hay mixto Y aquí lo que nosotros buscamos Conjuntamente con Adeslas Y las marcas Que nos acompañan Es intentar ofrecer Un producto atractivo A todo ese consumidor final Del deporte Que es el jugador amateur Aquí hemos preparado También un pequeño vídeo Para que veáis un poco Qué es el circuito Adeslas Qué es el circuito Que nosotros gestionamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos el caso, por ejemplo, de Estrella Damm con las series nacionales, tenemos el caso de BMW, tenemos el caso de Mercedes, muchas marcas referentes en sus sectores han encontrado un producto muy atractivo en lo que es los circuitos de pádel amateur. Es verdad que con la explosión del pádel cada vez más ha habido durante estos últimos dos años mucha oferta de circuito amateur. Yo creo que es bueno, cada vez cuanta más oferta haya, pues realmente los jugadores más opciones tendrán donde poder elegir para poder jugar estos circuitos de pádel amateur. Es verdad que la gente desde fuera cuando ve el número de parejas lo primero que piensa es, o sea, eso es un negocio perfecto. Un circuito de pádel, juegan 200 parejas, 400 personas a 25 euros, los costos son muy bajas. Bueno, en verdad no es así. Es verdad que los que llevamos tiempo en esos circuitos amateur los costes son altos, hay que pagar los clubes. Entonces, intentamos que el welcome pack sea muy bueno, que la experiencia sea muy buena. Entonces, digamos que circuitos amateur profesionales donde realmente el grado de satisfacción del consumidor, en este caso del jugador, sea muy elevado, no hay tantos. Y realmente hay unos cuantos donde necesitamos el apoyo de las marcas para poder ofrecer al jugador eso que queremos ofrecerle. En el caso del welcome pack, en el caso nuestro, pues por ejemplo una cosa que nos gusta y he comentado en la charla varias veces, es el tema de poder encontrar estas sinergias entre el pádel profesional y el pádel amateur, entre el jugador y el circuito. Pues si habéis visto en el vídeo, nosotros con Adeslas lo que hicimos, por mucho que nosotros también representemos a los jugadores, pues tienen unos compromisos con las marcas y no los podemos tener todo el día dando vueltas, porque tienen que entrenar, tienen que descansar y tienen que competir. Pero sí que lo que hicimos durante dos años es traer a los jugadores para que dentro del pádel, dentro del circuito Adeslas, el domingo en las finales, hacíamos un sorteo y cuatro parejas, pues podían jugarse también un player challenge, no dentro de la pista de World Padel Tour, pero podían jugar un tiebreak con los jugadores, lo grabábamos y se lo enviábamos. Entonces, como recuerdo, de cara al circuito, de cara a Adeslas, que era el que patrocinaba el circuito y esta actividad, era algo, pues creo que muy atractivo. El otro eje del pádel amateur, si dejamos ya de lado lo que es los circuitos amateur, son los clubes. Realmente los clubes, como se hablaba al principio de la charla, con el 2008, con la crisis inmobiliaria, con muchas naves industriales vacías, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Que se hicieron muchísimos clubes. Los clubes están creciendo, hablamos de casi 20.000 pistas en España, muchísimos clubes. Esto hace que el pádel esté más cercano, que no sea como el inicio súper elitista, donde sea muy difícil poder llegar a este deporte, pero también ha hecho que la oferta sea muy elevada. ¿Qué pasa? Que hay muchas pistas de pádel. Hay una hora que es casi imposible encontrar pista en ningún lado, que es de 6 de la tarde a 11 de la noche, a 10 de la noche. Entonces, los clubes cada vez tienen más fuerza. Nosotros trabajamos con algunos de ellos, hemos puesto como ejemplo aquí dos clubes diferentes, en Barcelona, en este caso en San Juan y otro en Madrid. Es el Augusta Padel by Marta Marrero. Marta Marrero, la número uno del mundo, pues lo explota, tiene su academia allí, ellos tienen su empresa que gestiona el club y para mí es uno de los mejores clubes del mundo. Tienen unas pistas semi-indor y otras al aire libre. Están en un entorno muy agradable, pero realmente ellos también han sabido cómo poder capitalizar o cómo poder gestionar, no a lo mejor la parte tan macro del mundo del patrocinio, pero sí la más micro, cómo hacer que las marcas se sienten interesadas en clubes de pádel. En este caso, ellos tienen a marcas. Es verdad que también patrocinan a Marta Marrero, que es el nombre del mundo, y eso ayuda, pero es verdad que han sabido encontrar también el punto. Nosotros los hemos ayudado también, pero bueno, ha sido también labor de ellos el poder encontrar esas marcas que encuentren un atractivo en poder hacer acciones de patrocinio y activarlo dentro del club. Y luego, por otro lado, lo que he hecho también es buscar un indoor en Madrid, que se llama Sunset Padel, que está en San Sebastián de los Reyes, y es un club de 30 pistas de pádel. Hablamos que clubes de 30 pistas de pádel indoor hay muy pocos. Pues realmente ese es un club que lleva muchos años abierto y también se tienen que reinventar y ver de qué manera pueden sacar esos ingresos atípicos más allá de los que es el alquiler de pista en las horas más populares, pues ver de qué manera pueden sacar esos ingresos atípicos a través de patrocinio, a través de montar eventos. Y ellos también han aprendido los propios clubes a través de ser sede de eventos o circuitos amateres, pues de montar sus propias ligas. Hay una aplicación que se llama Playtomic, que también está ayudando mucho a los gestores de los clubes a poder ofrecer a sus clientes ligas, torneos, y eso también hace que las marcas sean más, o sea, las marcas, dentro de las marcas a nivel más macro, pues lo que son los distribuidores, lo que son los concesionarios, lo que son las agencias dentro de ese territorio, se sientan atraídas para poder también hacer acciones de patrocinio en esos clubs. Y aquí acabo lo que es la exposición de todo lo que es el pádel a nivel profesional, a nivel amateur y de lo que es para mí a día de hoy los pilares más importantes del pádel y cómo las marcas interactúan y cuál es nuestra labor a la hora de activar y gestionar los patrocinios y me gustaría acabar también con qué viene después. No tenemos más tiempo, pero yo creo para otras charlas es muy interesante poder hablar del pádel del futuro. Ahora hemos analizado la historia del pádel, cómo nació, cómo ha ido evolucionando, qué marcas a día de hoy están implicadas en el desarrollo, qué es el pádel profesional, cómo actúan los jugadores, cómo actúa el circuito profesional, de qué manera o cómo interactúan también dentro de la industria pádel esos agentes, digamos, que nosotros llamamos, digamos, más micro, como son los jugadores y los clubes, pero qué viene después para crecer. Y una de las preguntas que me hacías llamar antes, que es la que todo el mundo se hace, es cuándo va a ser un deporte internacional. ¿Cuándo vamos a poder ver que el deporte crece lo suficiente para que esté activo en todo el mundo? Para eso nosotros trabajamos en dos vectores de crecimiento. Nosotros, como os comentaba al principio, somos agencia de marketing y sponsoring de la Federación Internacional. Tenemos un presidente, que es Luigi Carraro, muy, muy potente a nivel relacional dentro del mundo olímpico, dentro del mundo del deporte, y creo que está haciendo una labor muy interesante en poder conseguir que el pádel crezca estando dentro de organizaciones muy importantes a nivel internacional. Y, por otro lado, hablando del vídeo, pero paso atrás, para dar también es el tema del Vela Academy. Creemos nosotros que dos pilares son imprescindibles, que es el tema del crecimiento a través de la Federación Internacional, con el tema del desarrollo, con el tema de montaje de pistas, con un circuito como el que hemos lanzado que se llama FIP Tour, que es un circuito que es menor que World Panel Tour, puntúa también para el circuito World Panel Tour y es el mismo ranking, pero va orientado a jugadores de otras nacionalidades que no sean principalmente españoles y argentinos y que esté también desarrollándose en diferentes países del mundo. Este año empezaba o ha empezado, ha habido solo dos torneos en Italia y en España, pero con el tema del COVID está parado, pero había más de, creo que eran 15 países que iban a albergar una prueba del FIP Tour. Eso es súper interesante y creo que tenemos que trabajar todos juntos en la línea de la Federación Internacional y para nosotros otro eje súper importante es el tema del Vela Center y el Vela Academy. Con Vela estamos trabajando ya desde hace tiempo, un proyecto que es muy parecido y no nos hemos inventado nada, sino tenemos la suerte de tener relación con Rafa Nadal y con todo su entorno. Tenemos la suerte de también tener mucha relación personal y profesional con su manager, con Carlos Costa y hemos podido también estar en la academia a ver que en otra magnitud, porque el tenis es un deporte mucho mayor y Rafa Nadal es una de las estrellas mundiales, pero con Vela intentar a ver si podemos hacer algo parecido en el mundo del padel, pivotando en Barcelona como él ha hecho en Manacor, haciendo la primera Vela Padel Center y Vela Academia aquí para poder luego empezar a abrir franquicias, empezar a encontrar vectores de crecimiento con réplicas de esa academia, con la metodología de enseñamiento que él tiene, con los valores que él cree que son imprescindibles para el mundo del padel y es una cosa que ya no es, bueno, estamos hablando, esperemos, no sé si en 2020, esperemos que sí, pero si no en 2021, tener el primer Vela Padel Center aquí en Barcelona para luego poder empezar a abrir otros Vela Padel Center en el mundo. Ya tenemos pues muchos promotores, mucha gente en países como Italia, como México, como en Portugal, como en UK, como en Suecia, que nos están pidiendo pues cuando hemos hablado con ellos, ya hemos tenido charlas en diferentes encuentros que hemos tenido que quieren tener también una academia. Para nosotros es básico el tema didáctico y el tema de la promoción para hacer crecer el padel. Y para acabar os dejaré también con un vídeo que es, para que veáis que el padel ya no es solo España, es un vídeo que hicimos con la Federación Internacional, es el último europeo que se hizo en Roma en el mes de octubre, y para que veáis también un poco pues la trascendencia que tuvo. Sky, que en Italia es una de las, bueno, Sky al final es una cadena de televisión mundial, pero tiene mucha repercusión en Italia, dio una emisión en directo durante todos los días del torneo con más de 6 horas en directo. Os dejo con el vídeo de lo que hizo la Federación Internacional, lo que hicimos juntos con ellos en este europeo Ampa del Championship, AI Cupra, que es el patrocinador principal de la Federación y del torneo. ¡Gracias! Bueno y con eso, vemos que acaba la presentación. Gracias a todos por la atención. Decir que ha sido mi primer webinar en mi vida, no había hecho ninguno, así que una vez más agradecer a Johan Cruyff, a Gemma por invitarme y poder compartir pues lo poco que sabemos de este deporte. Pues para haber sido el primero, te diré que ha estado muy bien, con muchísima información y que, bueno, tenemos ya varias preguntas en cola. Así que si te parece, te las voy lanzando. Perfecto. Mira, nos dice David, ¿qué ingredientes necesita el pádel para igualarse en patrocinio o en número de espectadores al siempre comparado tenis, del que tú también has hablado? Bueno, yo creo que aquí hay dos principales. Primero, si nos queremos equiparar, el tenis a día de hoy, yo creo que durante mucho tiempo va a estar muy por encima, pero es normal. Sobre todo por dos temas. Uno, por el tema geográfico, porque realmente el tenis es un deporte mundial que, aparte de tener más años de vida que lo que es el pádel, a día de hoy es un deporte referente en todos los países del mundo. Con lo cual, eso hace que las marcas, cuando piensan en estrategias globales, piensen en el tenis antes que en el pádel. Y luego, porque es verdad que el tenis, al menos en la última era, ha sido un, digamos, han nacido tantos ídolos, en este caso tener a Rafa Nadal, Federer o Jokovic o Murray, cuatro super ídolos, pero sobre todo Federer y Nadal, hace que también las marcas entren y tomen interés en dos referentes de la historia del deporte. Entonces, yo creo que para el tenis, para intentar más que equipararnos, yo lo que siempre digo es que creo que nos tenemos que fijar en ellos, ver cómo hacen las cosas, intentar crecer, que el deporte sea cada vez más internacional, cada vez que sea más internacional las marcas a nivel de estrategia mundial van a apostar por el deporte, porque saben que a nivel relacional es un deporte muy, muy potente. Y luego también, pues, intentar que la televisión entre a emitir más partidos en directo. Cuando la televisión entra, digamos que el patrocinio se multiplica. Entonces, yo creo que son estos. Seguir creciendo en cobertura geográfica, seguir haciendo nacer ídolos, que esto ya lo tenemos, como Ari, como Ale, como Vela, como tiene el mundo del tenis y sobre todo intentar generar ese interés de la televisión para que cada vez tengamos más audiencia y las marcas tomen más interés por el deporte. Generar ídolos y yo diría, añadiría, también cuidar un poco a la cantera, ¿no? Para que estos ídolos no se nos acaben, ¿no? Y a este hilo apuntaba Yolanda, que dice que te pudo ver en el Mundial de Pádel de Menores en Castellón y te pregunta si está contemplado que algunas marcas entren en el patrocinio deportivo de chavales, de chicos, para ayudar a los jóvenes promesas. Pues, sí, la verdad es que a nosotros nos encantaría. Es un proyecto que, repito, que a lo mejor va más linkado al tema del Vela Academy, ¿sabes? Porque al final nosotros lo que queremos también es con la metodología de trabajo de Vela y el impacto que Vela tiene en el mundo del pádel, aprovechar ese impacto para poder ofrecer a las marcas proyectos más didácticos de cara a los niños, ¿no? Porque al final sabemos que es complicado. O sea, nosotros a veces nos llaman padres de niños para ver si nosotros los podemos representar. Yo siempre digo lo mismo, digo, a día de hoy, los representantes en el mundo del pádel, aún es complicado. Si tú realmente no tienes una agencia y te dedicas a desarrollar varias líneas de negocio, todas focalizadas en el mundo del pádel y poder ofrecer a la marca varias cosas, es difícil solo vivir del patrocinio a nivel de representación. Entonces, lo que nosotros sí que queremos hacer y ver y lo hemos ofrecido, lo que pasa es que luego al final no hemos tenido el éxito comercial que queríamos, que es intentar ver de qué manera juntamente con Vela, con la Vela Academy, cuando labramos, podamos ofrecer becas, sobre todo a gente a que pueda venir a entrenar, que no pague los entrenamientos, los desplazamientos. Entonces, sí que es un tema que tenemos encima de la mesa en nuestro proyecto del Vela Academy y, ¿por qué no? También, pues, intentar, y lo hemos hecho, ¿eh? A marcas como Danone, como Bimbo, hemos ido a verlos y sabemos que van a un target mucho más niño, ver de qué manera podemos hacer algo a nivel de niños. En el Mundial de Menores, que estuvimos con la Federación Internacional, pero estuvimos con Vela y con Ari y Sánchez, quisimos también acercar a los niños de todos los países, a dos números uno, como son Vela y Ari, a que pudieran, pues, también disfrutar de su experiencia, les pudieran contar cuál ha sido su experiencia y su trayectoria. Sobre todo, Vela ya va a ser 41, pero Ari tiene 21 años, 22. Entonces, es muy próximo también con los niños el poder contar cuál ha sido su experiencia del paso de, digamos, de menor a profesional. Nos preguntaban también, Teddy, ¿qué activaciones se pueden hacer ahora en estos tiempos de confinamiento para que las marcas sigan teniendo exposición a través del pádel? Bueno, en este momento es complicado. En este momento me hablas de ahora, ¿no?, con el tema del confinamiento. Sí, no sé si a nivel digital, a nivel de... Bueno, nosotros nos estamos replanteando todo, o sea, estamos teniendo reuniones casi diarias con el equipo para ver de qué manera nosotros podemos activar digitalmente. Es difícil, es verdad que ahora mismo lo único que podemos hacer es mirar de qué manera, y lo estamos haciendo, hacer charlas, hacer sorteos con las marcas y ver de qué manera, pues, a través de contenidos digitales con los jugadores, pues, hicimos uno el otro día con Vela, por ejemplo, que tuvo más de 12.000 comentarios en Instagram, donde sorteaba una equipación. Hicimos otro con Ale y con Ari también en directo, donde One 16 también lo apoyaba. Y, bueno, nos inventamos una cosa que se llamaba, juntamente con Ale y Ari, el Idol Challenge, que lo que queríamos era también proyectar a través de sus redes sociales que la gente dijera con qué ídolo del mundo del deporte le gustaría jugar, para un poco también sacar, aunque todo el mundo los conoce, o sea, sacar a relucir también esos ídolos como Toti, como Puyol, como, bueno, como muchísimos, no solo del deporte, de la música también, juegan al pádel y pueden hacer crecer. O sea, nosotros ahora estamos replanteando toda la parte de activación de patrocinio. Está claro que este año es un año muy difícil, que el tema de todas las experiencias tan bonitas que contábamos, pues, van a ser complicadas. Del VIP Challenge, de poder tener un palco a todo el mundo junto. Entonces, estamos viendo un poco, redefiniendo el plan de cómo activar digitalmente para, si se reactiva WorldPadel Tour, pues, poder generar contenidos con los jugadores y con el propio circuito para poder hacerlos llegar a la gente en sus casas con el ordenador. A ver, Diego. Diego nos dice si tiene el pádel como objetivo poder llegar a ser un deporte olímpico en el futuro. Tú que estás en la Federación Internacional, ¿cómo lo ves? Sí, es uno de los objetivos que tiene el presidente. O sea, uno de los objetivos que tiene Luigi es que el pádel sea olímpico y si una persona lo puede conseguir con el equipo de trabajo que él está haciendo es él. O sea, él tiene mucha relación con el Comité Olímpico Internacional, también con el Comité Olímpico Italiano que es muy potente dentro del Internacional y él está trabajando en que el pádel, pues, bueno, eso tiene, eso lo explicaría mucho mejor Luigi que yo y lo explicó hace poco en un live en Padel 20, pero necesita un proceso. Es decir, primero necesita ver cuántos países se juegan, estar afiliado a unas asociaciones que van por encima. Yo ahí me pierdo un poco, pero sí que el objetivo, claro, es poder estar, ser un deporte olímpico, pues, cuanto antes. Porque eso también daría una difusión y daría una visibilidad a un deporte aún poco conocido, pues, por tal, a nivel internacional. Eneco nos te pregunta si, ligado a lo que comentábamos ahora del pádel en tiempos de confinamiento, si os habéis planteado durante este estado de alarma hacer algún tipo de exhibición o minitorneo a puerta cerrada y emitido online para generar contenido para las marcas, ¿no? Muy al estilo de lo que han hecho, pues, grupos de música, otros sectores como el fitness, dando clases online, etcétera. Sí, sí que nos lo hemos planteado y nos lo planteamos. El tema es que, primero, necesitamos poder salir de casa. Dos, tener una pista de pádel. Entonces, al final, una clase de fitness o la música, lo que han hecho es hacer estudios desde casa. Nosotros jugar al pádel desde casa de momento lo tenemos complicado, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a la que nos puedan, a este desconfinamiento, digamos, progresivo que anunciaron ayer el gobierno, pues, a la que podamos salir. Y siempre, en vista de lo que World para el Tour haga, nosotros, al final, siempre vamos a remolque el circuito profesional. Nuestras, las marcas que gestionamos, pues, están patrocinando este gran circuito. Los jugadores, digamos, el principal objetivo es la competición. Entonces, cuando veamos cómo se reactiva World para el Tour y cuál es la idea que tiene, nosotros sí que, pues, haremos este tipo de activaciones. Entonces, el tema es que hay que ver agendas, hay que ver disponibilidad de jugadores y, sobre todo, disponibilidad de espacios, encontrar una pista. Pero sí que nos hemos planteado hacer contenidos digitales con los mejores jugadores del mundo para que, al menos, la gente, si de momento no puede gozar de lo que es el pádel profesional y el circuito, pues, puedan tener pádel en directo con los mejores del mundo. Y en esta, lo que decías, las noticias son todavía muy recientes, son de ayer por la noche, de este desconfinamiento progresivo, ¿no? Pero os estáis planteando, o sea, ¿creéis que volverá el pádel a puerta cerrada? Esto ya no es una decisión nuestra, es una decisión de World para el Tour. Ojalá, por nuestra parte, ojalá, realmente creo que, en la medida de lo posible, si se pudiera hacer, el deporte no puede estar congelado, no puede estar durante un año congelado. Y más en un deporte que vivimos del crecimiento del deporte, que cada año es exponencial. Entonces, ya no es una decisión nuestra, es una medida que debe tomar World para el Tour. Supongo que está esperando a ver realmente la realidad, si va a poder o no poder hacer torneos presenciales, cuál va a ser, digamos, el aforo permitido por el gobierno, cuáles son las políticas restrictivas en otros países, porque el World para el Tour se juega no solo en España, luego están siete países más. Pero bueno, yo creo que al final es una de las medidas que creo que se debería tomar, cuando se deba tomar, pero que el pádel siga de la manera que pueda seguir. Igual que va a seguir el fútbol y otros deportes. No sé si habrás tenido tú a nivel interno conversaciones con tus jugadores a los que representas, de si realmente les apetecería, siempre estamos hablando desde la suposición, si les apetecería jugar a puerta cerrada. El otro día veía también un Instagram con Rafa Nadal, y él decía que él vive del público, vive del ambiente, de la emoción que genera un partido de tenis, y que, hombre, que si hay que hacerlo, pues evidentemente es mucho mejor que estar en casa sin hacer nada, pero que además lo ve muy complicado porque el tenis sí que implica muchísima gente a la hora de organizar un torneo y mucha gente que tiene que viajar. El pádel, por estructura, ¿crees que se lo podría plantear un número muy limitado de gente desde la organización, solo con jugadores? ¿Cómo es en vuestro entorno? Yo creo que los jugadores, o sea, para el principio la pregunta, los jugadores lo que quieren es jugar, es decir, al final es su trabajo, es su día a día, entrenan para competir y estar un año parados, pues ninguno quiere. Es verdad que eso es el deseo de todos los jugadores, al menos que representamos nosotros. También luego es la concienciación que ellos tienen con lo que está pasando ahora mismo. Entonces, cuando hablas con Vela, con Alejandra, con Ari, con Ale Galán, con los jugadores que vamos, al principio es, yo quiero competir, yo quiero jugar, pero también quiero ser consecuente de que lo primero es radical, lo primero es la salud y luego va el deporte. O sea, pero lo primero es, si se puede jugar, perfecto. Si se puede jugar con público, mejor. Que el deporte creo que no puede estar parado y que ellos creen que lo que quieren es competir y jugar delante de la aficionada, porque al final, es lo que te comentaba antes en la charla, nosotros vivimos, o la industria o el deporte vive de las marcas y del aficionado, que son los que permiten que el deporte crezca y viva, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que quieren ellos es poder jugar a puerta cerrada, puerta abierta. Esto yo creo que ya dependerá de lo que diga el gobierno, de las medidas y de Cuelpa del Tour, si ve la viabilidad. O sea, que vea la viabilidad o no viabilidad de hacerlo. Es un tema, supongo, de coste-beneficio, de ver la viabilidad a nivel empresarial de poderse hacer o no. Si me preguntas a mí mi opinión personal, pues, bueno, yo al final, te repito, creo que el Paddle debe seguir, debe seguir en la medida de lo posible, como pueda ser. También vemos que las audiencias que hay a día de hoy, pues, a través del canal de YouTube son altas y el aficionado, si vemos las redes sociales, lo que quiere es Paddle. Que lo mejor y lo ideal sería que sea presencial, 100%. Lo que pasa es que yo creo que nunca vamos a poner en riesgo la salud de nadie para poder ir a ver un partido de Paddle. Que sea puerta cerrada, pues, yo creo que, repito, si es la única opción que se tiene para que se pueda jugar el circuito profesional y que los jugadores puedan competir, yo creo que los jugadores se van a poner todos de acuerdo en decir, queremos competir de la manera que podamos competir y dar al aficionado Paddle y darle espectáculo de la manera que le podamos dar. José Díez dice, si ante la situación actual donde el impacto del público y eventos con gente en esas activaciones que tú nos mostrabas hasta ahora, pueden estar limitadas durante un tiempo importante, ¿qué acciones o activaciones ves más factibles para darle retorno a esos patrocinadores? Bueno, es lo que estamos ahora definiendo. Entonces, al final, es una pregunta compleja porque, como aún no lo hemos presentado a las marcas, tampoco lo voy a decir ahora, lo que vamos a hacer con las marcas a nivel de acciones más digitales, pero todo pasa en un tema digital. Es verdad que, como hablaba ayer también en la charla que teníais ayer de Jordi, o sea, es un momento muy complicado para los eventos, para el deporte y hay que reinventarse. Y, al final, creo que no solo para eso, sino a nivel general, está tomando mucho peso. Yo, cuando hablo con gente que se dedica a lo mismo que nosotros, pero en otros deportes o en el mundo de la música, está cogiendo mucho peso el tema de los contenidos. O sea, realmente, ahora mismo, a nivel de patrocinio, cuando hablas con marcas, lo que quieren es contenidos. O sea, de qué manera nosotros podemos patrocinar contenidos, sean físicos o sean virtuales. Pero, al final, lo que queremos es tener ese impacto a la gente. Entonces, nosotros vamos a pivotar nuestro plan de activación digital o alternativa, digamoslo así, con temas de contenidos. Bueno, sigo repasando preguntas. ¿Preguntas? Ahora tengo un eco. Ahora parece que... Mira, Guillermo nos dice cómo ves las oportunidades de crecimiento en Alicante de un deporte como el pádel, que dice él que hoy en día hay muchísima afición, pero la verdad es que no acaba, no acaba de arrancar. Bueno, a ver, Alicante al final es como... Alicante igual para el Tour, vamos a ir este año, tenemos que ir este año, deberíamos ir si el coronavirus nos dejaba. Pero, bueno, yo al final creo que en todas las zonas, y Alicante, para poner un ejemplo en concreto, yo creo que al final es buscar oportunidades. O sea, el pádel está creciendo, es analizar de qué manera, porque al final yo creo que hay dos cosas. El pádel en Alicante se juega y el pádel seguro que muchísima gente en toda España, son 6 millones que lo juegan. Bueno, el tema es luego cómo poder vivir de ello. Eso es diferente. O sea, de qué manera... No sé por dónde va la pregunta, porque al final el crecimiento del pádel en Alicante, muchísima gente juega al pádel. La otra es de qué manera poder montar, ¿no? Algún tipo de negocio vinculado al pádel y que eso sea rentable y poder vivir de ello. Eso al final es buscar oportunidades. Alicante es una de las zonas con más atractivo turístico internacional. Nosotros hemos hablado con ellos, tanto toda la parte de Murcia y Alicante, hay muchísima gente de colonias inglesas, o sea, muchísima gente inglesa de otros países que creo que son oportunidades, que es gente que vive, que tiene un poder adquisitivo medio alto, que realmente tiene tiempo, porque hay mucha gente que ha venido aquí a vivir, digamos, o a retirarse en esa zona. Y creo que a lo mejor esa línea de buscar de qué manera se puede encontrar algo con relaciones, digamos, personales o con contactos que se puedan sacar de gente de fuera para poder proyectar el deporte fuera. Yo, al menos, si fuera de Alicante, que es una zona atractiva turística de gente de fuera, yo iría por ahí. O la otra es, clubes hay muchos, es buscar un club y buscar un balón añadido, o sea, algo que el de al lado no tenga. Mira, por la parte de negocio, nos pregunta Javi. Dice, yo soy delegado de Madrid, de Madrid Sur, de Sport Madness, y va a abrir un centro de padel outdoor y buscan patrocinios, pues, para el nombre de la instalación, pistas, torneos. Si le puedes hacer alguna recomendación por dónde empezar a buscar y después te pregunta si podrías ayudarles con algún partido de exhibición. Esto supongo que deberá ponerse en contacto directamente contigo a través de la agencia, no es aquí el sitio, ¿eh? Esto vamos a ver, Silvia. La primera, que es el tema del patrocinio, yo siempre, lo que yo creo, en mi punto de vista, al final tienes que buscar, es decir, cuando vas a vender un patrocinio, yo creo que no vas a vender algo, vas a buscar la necesidad del patrocinador y vas a intentar ofrecerle algo que lo cubra. Es decir, no vas a vender humo. No voy a vender patrocinio por vender porque quiero sacarle un retorno económico y explotar mi club y tener dinero porque patrocine la pista. Sino lo primero que tienes que hacer, desde mi punto de vista, es lo que hacemos nosotros, es ir a ver a clientes potenciales locales, es decir, tú vas a abrir un club en una zona, ver y analizar qué comercios tienes cerca, si puede ser marcas un poquito más grandes, mejor que tengan delegaciones cerca o que tienen concesionarios. Poder ir a verlos y ver primero qué necesidades tienen. Un concesionario de coches, por ejemplo, podemos poner ejemplos de los que más interactúan o que más están presentes en el mundo del pádel, que es el motor, ¿no? Pues normalmente cuando vas a ver clubes, muchas veces hay concesionarios de coches. Entonces, al final es ir a ver un concesionario de coche, ver qué necesidades tienes, seguro que tiene una necesidad básica que es vender coches. Entonces, ver de qué manera puedes encontrar productos más allá de la publicidad estática, más allá de venderles una pista y que ponga el nombre que sea de la marca, sino buscar productos interesantes para ellos. Que coja como ejemplo, por ejemplo, temas de los que nosotros hemos ido a presentar a los patrocinadores nuestros a nivel de activación, de qué manera puedes, aunque no sea con Vela, que es el mejor del mundo, pues con el mejor de la zona o con tu entrenador, buscar masterclass con el entrenador que tienes ahí para clientes de ese concesionario, ver de qué manera puedes tener una serie de horas para que los trabajadores de la marca de la concesión puedan venir. No sé, lanzo ideas, pero yo creo que lo principal es ver, localizar y estudiar cuáles son las marcas barra negocios que tiene cerca, ver qué necesidades pueden tener a nivel de promoción o a nivel de marketing comercial y trabajar una propuesta que pueda ser interesante para ellos. Sobre todo pensar no en él, sino en la marca. Pensar en, no en yo quiero 3.000 euros por tener una pista patrocinada y ahí queda y el año que viene vamos a ver si tengo suerte y lo renuevo o no. Sino, estos 3.000 euros, ¿qué le puedo dar para que sea atractivo y el año que viene me ponga 5.000 o para que no me lo abandone? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué creo que es, desde mi punto de vista, un valor muy potente que tiene este deporte? La parte relacional. Entonces, ¿qué puedo ofrecer a nivel relacional a ese negocio? Es lo que yo haría, ¿eh? O sea, ir a presentar algo así. Perfecto, perfecto. Jordi Trilla te pregunta, ¿crees que debería haber más equidad en los premios masculinos y femeninos? A nivel de patrocinios, ¿cómo lo hacen las marcas? Es un debate que siempre está ahí, ¿eh? Bueno, Jordi lo conozco, ¿eh? Porque al final el trabajo también está en la industria y lo conozco. ¿Sabes? A lo mejor sabe más que yo y todo, ¿eh? Porque hasta hace poco trabajaba en, 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 en dentro de World Padel Tour, en la agencia que lleva toda la parte de marketing, que sí que Padel sabe, sabe mucho. Y el tema de la acuidad es, yo la veo, es decir, creo que al final los chicos y las chicas juegan al mismo deporte. Si ves ahora el crecimiento que está teniendo el Padel femenino, es espectacular. La industria la sostienen, yo creo que los dos, o sea, estamos hablando de que el porcentaje del último estudio que se hizo, pues era un 60-40, con lo cual hay un 40% de los 20 millones, son 8 millones de mujeres, que juegan a este deporte. Y creo que es fundamental de que jueguen, es un pilar básico en el crecimiento del deporte. A nivel profesional, si ves los partidos femeninos, pues bueno, son espectaculares, el nivel ha crecido muchísimo, las gradas están llenas, las audiencias lo demuestran en televisión cuando juegan las chicas, con lo cual yo creo que al final, ¿por qué no? Igual que el tenis. Entonces deberían ser, para mí, mi punto de vista, debería cobrar lo mismo un chico que una chica. Es verdad que luego hay que ver, como dicen algunos de los grandes deportistas, esto es qué genera cada uno. Es decir, que al final es normal que tú recibas por lo que generas. Es un tema a tener estudio. Yo estoy convencido que las chicas que yo llevo generan más que muchísimos chicos del circuito. Quiero decir, genera a nivel de impacto, no genera a nivel de retribución económica, sino a nivel de impacto, yo creo que genera mucho más. Nosotros, cuando en nuestro caso, cuando representábamos a Vela y a Lima, que fue con Vela empezamos y luego empezamos con Pablo Lima, antes de ir a buscar más jugadores masculinos, lo que hicimos es ponernos en contacto con Marta Marrero y Alejandra Salazar para ver la posibilidad de trabajar con ellas. Creíamos muchísimo en el panel femenino y seguimos creyendo. Así que nosotros, súper, súper pro del panel femenino. Muy bien, Teddy. Pues, nada, veo ahora que hemos estado una hora y 35 minutos exactamente, que para ser tu primer webinar, mucho al lado de sí. Solamente, pues, nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y desearte toda la suerte del mundo en ese retorno a la nueva normalidad de la que hablábamos. Pues, muchísimas gracias. Un placer para mí y para OneSixin poder compartir esta hora y media. Me dijisteis una hora y al final, pues, mira, me he comido 30 minutos más, pero para mí es un placer y lo dicho, cuando queráis, aquí estamos. Gracias, Teddy. Y, sin duda, yo diría que ha sido una presentación muy práctica con ejemplos muy curiosos, ¿no?, que nos has mostrado de lo que es una activación del patrocinio y de todas sus posibilidades que al final es de lo que se trataba, ¿no?, lo que pretendíamos con este webinar. Pues, nada, solo a partir de ahora, pues, despediros, decir que gracias a todos por participar. Recordaros que, ya lo habéis preguntado, recordaros que recibiréis un link al webinar en los próximos minutos, que podréis volver a escuchar. Y deciros que volveremos la semana que viene con nuevas propuestas de contenido, con debate nuevo y, como siempre, podréis tener toda la información en nuestras redes sociales. Cuidaros mucho y hasta pronto. Gracias.